En el siguiente video se explica el procedimiento para realizar la descarga e instalación de la aplicación Datasync. Datasync es una aplicación Java ejecutable que sirve como una solución general para automatizar la publicación de datos en el portal de datos abiertos del Estado colombiano, www.datos.gov.co. En esta primera parte ilustraremos cómo ingresar el link de descarga de la herramienta desde la página socrata.github.io/.datasync/. Para instalar Datasync se sugiere cumplir los requisitos de equipo dedicado, que siempre esté encendido y que siempre sirva de gateway, datos de la entidad, Datasync portal de datos abierto, y a continuación descomprimir y ejecutar la aplicación. Una vez instalado, Datasync le notifica si hay actualizaciones disponibles. Los requisitos son muy sencillos. Para cargar datos con Datasync necesita cuentas de usuario con los privilegios adecuados. También, el portal de datos abiertos cuenta con el espacio para cuentas genéricas. Se sugiere usar una cuenta ya registrada de la entidad. De no contar con ella, realizaremos el proceso de creación de una cuenta genérica nueva asociada a la entidad. Llenamos los datos, correo, nombre de usuario, contraseña, confirmamos contraseña, verificamos que no somos robot y listo, crear cuenta. Toda cuenta genérica lleva asociada a una persona que se responsabiliza de la custodia de sus credenciales y asume la responsabilidad legal del uso que se haga de ella. Arquitectura de componentes Datasync Recordemos un poco la arquitectura Datasync. Datasync es una aplicación Java que permite la integración y automatización de la publicación de datos en el portal de datos abiertos. Lo puedes realizar a través de una interfaz gráfica o por línea de comandos. Antes de instalar Datasync, tener en cuenta. Instale Java, kit de desarrollo JDK 1.7 o posterior y aplique cualquier actualización crítica de Java de forma contigua. La sincronización de datos no funciona con Java Room Time Environment JRD. Debe instalar JDK. Con estos requerimientos básicos, ingresamos a la dirección socrata.github.io slash datasync slash donde nos aparece una página y allí nos ubicamos en la parte seleccionada para iniciar el proceso de instalación. Con Datasync es fácil cargar datos locales en una base de datos en la nube. Los trabajos de Datasync pueden integrarse en un proceso ETL, programarse con una herramienta como el programador de tareas Windows o Chrome o también usarse para realizar actualizaciones o eliminaciones en lotes. Una vez seleccionamos el proceso de descarga, nos dirige a la siguiente página donde escogeremos Datasync. Esperamos unos minutos para la descarga, el Datasync o sincronización de datos es de vital importancia ya que gracias a su implementación se pueden solucionar problemas tan graves como metaestabilidad o que se encuentren en equilibrio aparente, pero puede cambiar a un estado más estable. En la parte inferior derecha podemos visualizar el cuadro de descarga y cuánto tiempo falta para poder darle clic e ir directamente a la carpeta donde está el archivo. Todo depende de su conexión a internet. Vamos a nuestra carpeta de descarga y damos doble clic al archivo Datasync para que este nos envíe directamente a nuestra herramienta ya instalada. Ahora sí, mantenga sus datos sincronizados en todas sus aplicaciones con una solución lista para usar y sin código. Sincronización bidireccional, histórica y mapeo de campos personalizado. ¡Gracias!